Dentro de poco vamos a hacer la jornada de revisión comunicacional. Una de las cosas es esta, Isarra. Yuri Pimentel, presidente del Canal 8. El Canal 8, Canal 8, el Canal 8 debe ser transformado en un canal de noticias. Eso tiene que ser el Canal 8. Desde que amanece hasta que amanece. Noticias, así como tenemos a la CNN y no sé cuántas más. Y aquí algunos canales que son manejados por la oligarquía. Lanzando noticias igualito, con la mejor calidad, Isarra. Como Telesur, por ejemplo. Telesur es una calidad impresionante, igual. Y bueno, los demás canales del Estado se encargarán, deben encargarse de todo lo que es, bueno, la distracción, el cine, la cultura, bueno, aun cuando las noticias son también cultura, por supuesto, entretenimiento. Hay que ver cómo se entretiene uno viendo un buen noticiero en Telesur. Por ejemplo, entretenimiento, que es de buena calidad. También el Canal 8 ha mejorado mucho. No, ayer yo estaba muy emocionado viendo el noticiero del Canal 8 al mediodía. Hicieron unos pases a unos pedevalitos, por cierto. ¿Dónde más hicieron pases? Cinco pedevalitos. Y buen noticiero nacional, buen noticiero internacional. Así que el Canal 8 sigue mejorando rumbo a ser el gran canal de noticias, bueno, del Estado venezolano, de la República Bolivariana de Venezuela.